¿Cómo se sienten las personas con discapacidad con discapacidad? ¿Qué pasa con discapacidad? ¿Qué pasa con discapacidad? ¿Qué pasa con discapacidad? Oye, ¿esto es en serio? ¿Esto es en serio? Sí, están haciendo una grabación. Pues a mí me da pena contigo, pero el artículo 7 de la Constitución Política lo dice, que nadie puede ser discriminado y todos merecemos el mismo trato, así que con permiso. ¿Puedo tener que hablar con la administradora? Mira, está claro el cartero. ¿Será que puedo hablar con la administradora? Qué pena contigo, es que me parece que es muy irrespetuosa, muy abusiva. ¿Puedo? Sí, sí puedo. Permiso, gracias. Espérame, espérame, ¿cómo te sentiste? ¿Por mí? Perdón, espero que no te sentes por esta puerta, solo es para personas gordas. Por la siguiente puerta. ¿Se te acabe, Paisana? La siguiente. ¿Se te acabe? Sí, sí. ¿Podemos hacerte una pregunta? ¿Cómo te sentiste? ¿Para entrar por otra puerta? Es raro, confundido. ¿Por qué? Porque, pues, se están discriminando, ¿no? Eso es lo que sienten las personas con discapacidad cuando van a ingresar los luchos y nosotros les decimos, no, es que usted no puede, es que usted tiene esto. Es para él. Gracias, no puedes entrar por esa puerta. Ella sí, ¿por qué? Y ya era para personas gordas y tú eres alto y no tienes discapacidad. Debes entrar por la siguiente puerta. No, pero ¿por qué? Pues porque, por esta es exclusiva para rechazar. Baja, tú eres alto, entonces no puedes entrar. Hay discapacidad y tú no tienes discapacidad. Entonces, ¿qué pido el pago? Pues no me parece a dónde está la administradora que voy a hablar muy seriamente. Lo siento, pero debe entrar por la siguiente puerta. ¡Qué triste! ¡Qué triste, estoy alto! Pero bueno, por unos lados es la ventaja de que... Sí, me encanta. Pero voy a dar muchas gracias. Oye, ¿cómo te sentiste? Oye, es que uno se siente mal cuando lo tienen... O sea, cuando no hay por qué oponer eso. Pues, eso es lo que siente una persona con discapacidad cuando quiere ingresar a un grupo. Y nosotros le decimos, no, es que tú tienes esto y no puedes estar con nosotros. Es para que reflexiones en cuanto al plato. ¿Se hace? Gracias. Gracias.